Chequense esto porque pondremos a prueba 4 de los life hacks mas virales de internet Todos estos videos tienen millones y millones de vistas Y en este video de tan solo 3 minutos les dire si son verdaderos o falsos Super rápidos, están muy interesantes, pero serán verdad Bueno pues pongámoslo a prueba Chequen esto que vamos a poner a prueba, está muy genial, interesante Es un life hack para hacer palomitas en tu casa Para que te hagas una maquina de palomitas casera Me etiquetaron mucho en este video de Académico 22 Y me dijeron Jimmy Dino si esto es verdad Solo necesitas así unas latas, las vas a recortar de esta manera Vas a hacer aquí un agujero, le unes esto, le haces así Y abajo pones una vela y acá en la parte de arriba pones aceite, palomitas y listo Van a empezar a salir, está bastante bueno, bastante interesante, pero será verdad Bueno pues pongámoslo a prueba Entonces agarré y uní las latas tal y como le hacen en el video Le puse la vela y arriba las palomitas Esperé varios minutos y no pasaba nada Así es que le agregué una vela más Esperé un rato y de repente ¡pum! Brincó la primera Y así poco a poco brincaron las demás No fue tan rápido como pensé Pero sí iban brincando Al final no es algo que realmente sea práctico Pero como experimento y diversión está bueno Es verdadero, pero no práctico Vamos con el siguiente Ahora vamos a poner a prueba este super life hack Que se ha hecho muy viral Es para que cuando se te acabe tu pasta de dientes Si tienes alguna crema o algo puedas sacarle todavía bastante más Se supone que vas a agarrar, le vas a cortar de este lado Y la tapa la vas a meter por ahí y vas a empujar Se supone que la tapa tiene el grosor del tubito Y entonces va a ir exprimiendo y empujando absolutamente todo Y como puedes ver sale bastante Esta es una manera de ahorrarte dinero Porque vas a poder sacar todo lo que se queda adentro del tubito Está interesante, pero será verdad Bueno pues pongámoslo a prueba Entonces agarré esta pasta de dientes Que como puedes ver ya no sale nada Luego le corté aquí Agarré la tapa La metí en el tubo Y en efecto embona muy bien Agarré y con este palito le empecé a empujar Le empujé más Y... Wow En verdad no creí que quedaba tanta pasta en el tubo Estuvo buenísimo Me encantó este hack Es verdadero Ahora vamos con el siguiente Chequense este life hack para ponerte el calcetín Es especialmente para gente que tiene algún problema de la espalda Una persona ya mayor Un viejito, viejita Que le cuesta trabajo agacharse Pues con este hack vas a hacerle así Vas a agarrar una toalla Vas a poner ahí el calcetín Y como te cuesta trabajo agacharte Lo que vas a hacer es ponerlo así Después metes el pie Jalas y ya queda adentro Parece tonto para la gente que obviamente se puede agacharte Pero tomen en cuenta que este es un hack para personas con problemas de la espalda O viejitos Así es que bueno veamos si le sirve para que se lo recomienden a su abuelito Así es que bueno pongámoslo a prueba Entonces agarré la toalla y la doblé varias veces Le metí la calceta y justamente en esta parte del medio Es donde debes de meter tu pie Lancé la toalla al piso Lo metí Empecé a jalarle Y al final se quedó atorado en mi pie No lo quise intentar de nuevo Acomodé mejor la calceta Metí mi pie Le fui jalando Y ahora si entro mejor Funciona muy bien Solo es cuestión de agarrarle bien a la técnica Pero es verdadero Ahora vamos con el siguiente Me estuvieron mencionando mucho en este hack Que es para sacar el corcho de la botella Cuando se te hundió O cuando lo hundiste Con intención Pues para abrir la botella Y dejar ahí el corcho de adentro Pero si lo quisieras llegar a sacar Se supone que vas a meter una bolsa Le vas a soplar hacia la bolsa Y se va a enganchar en la presión de la bolsa El corcho Después jalas Y vas a sacar el corcho Está bastante interesante Pero será verdad Bueno pues pongámoslo a prueba Entonces agarré Y hundí el corcho en la botella Y como pueden ver Ahí está adentro Agarré una bolsa Y le hice como en el video La metí en la botella Le soplé Y en efecto Esto hace que se atrape el corcho Con la presión de la bolsa Empecé a jalar Y aunque si estaba atrapado No lograba sacarlo Porque se me resbalaba de las manos Me puse unos guantes Para agarrarla mejor Le jale con fuerza Y... Ahí estaba el corcho En verdad no podía creer Que lo hubiera sacado así de fácil Está muy interesante Y puedo decirte que es verdadero